Entre mis dos pasiones Un solo corazón Tomando decisiones Me quedo con las dos Provocan emociones No me faltan razones Perdón Violeta, espera ¿Qué pasa? Tenemos algo pendiente que hablar, ¿no? Ayer me colgaste y no sé por qué Y tú me llamaste Porque me... Porque me arrepentí Porque me di cuenta que estás confundido Y no sabes... No sabes con quién quedarte, no, no Todavía no elegiste Si es Roxy, si soy yo Y llamándote Me di cuenta que lo único que hago es confundirte más Solo necesito tiempo Tiempo para estar con otra Tiempo para decirme que lo nuestro se terminó para siempre Tengo que tener el valor para aceptarlo Y... Vos elegiste Alejarte de mí Roxy no tiene nada que ver con esto No, Violeta Lo mejor ¡Gracias!